No tengo emoción, la tengo perdida esperando que salga del bloque Y fue una tentación, y es por eso caray yo tengo que ponerle tope Y que sensación, ver a los niños tocar un balón Y luego pensar si serán como yo Solo es una vida, yo tuve que echarle cojones Y es un desorden, lo que por dentro a mi me corrompe No estoy conforme, Omar en el once, el tiro de golpe No vengo de paso, ya estoy cansado de pasar mal trago Te pego un repaso, fueron muchos años pegando de abajo No tengo emoción, ya no percibo lo que es el amor Y fueron tantos los que causan dolor Y es que ese vuelo no guarde rencor Y tengo pasión, que me lleva siempre pa' lo peor Yo en una base con luces neón, salgo más rápido que un avión Oh, la clase de vivir, que me mata dentro a mi Cinco pa' sobrevivir, nueve horas pa' sufrir Dime qué te dice a ti, que yo no pude elegir Algo mejor para mí, pero ahora estamos aquí Solo 17 tirado en el bar, no tengo fortuna, casa que pagar Que chaval, la gente buscando y el trato con dos cincuenta pa' pillar Va a cambiar, le dice su madre a la gente de cerca que son familiar Trabajar, pensaba pero la verdad es que no, 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 no No tengo emoción, la tengo perdida esperando que salga del bloque Y fue tentación y es por eso, caray, yo tengo que ponerle tope Y qué sensación, ver a los niños tocar el valor Y luego pensar si serán como yo Solo es una vida, yo tuve que echarle cojones No tengo emoción, la tengo perdida esperando que salga del bloque Y fue tentación y es por eso, caray, yo tengo que ponerle tope Y qué sensación, ver a los niños tocar el valor Y luego pensar si serán como yo Solo es una vida, yo tuve que echarle cojones No tengo emoción, no tengo emoción No tengo emoción, no, 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 no tengo emoción No tengo emoción, la tengo perdida esperando que salga del bloque No tengo emoción, no, 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 no